El grupo de finalistas estuvo compuesto por la señorita Valle Atlántico, la señorita Bogotá Cartagena y la representante del Magdalena, pero finalmente quien cumplió con los requisitos para llevar el nombre de ser la reina de la policía fue la señorita Valle. Para mí ser reina de la policía es un completo honor porque la policía ha dado para mí muchísimo, entonces me siento muy honrada. Belleza, carisma y pasarela fueron los criterios de evaluación que tuvo en cuenta el jurado y los encontraron en la señorita Valle. Gabriela Tafur recibió además de la banda un quepis y una daga, símbolos que los cadetes reciben al prepararse para ser oficiales. Bueno, yo siempre he tenido una bandera desde que comencé mi reinado y es trabajar en contra del maltrato a la mujer, entonces de la mano de la policía creo que vamos a hacer una espectacular labor por las mujeres de nuestro país. El jurado estuvo conformado por el gerente de Megatiendas, la asesora de Convivencia y Seguridad de la Gobernación y los señores comisarios.